Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes y el día de hoy les traigo un video, pues de hecho basado en algunos otros canales de relojes, sobre todo en inglés, donde los suscriptores mandan las colecciones personales y ya pues en este caso yo, Charlie, daría una opinión de mi parte, evidentemente no soy yo quien para juzgar si tienes una buena o una mala colección, simplemente es ofrecer mis puntos de vista, a lo mejor yo que agregaría o no tanto que quitaría, porque sé que muchas piezas, aunque no sean de mi gusto personal, pues tal vez tengan un significado más profundo y bueno, se trata de eso, de reconocer lo bien que lo estás haciendo y tal vez un poquito de dirección hacia donde estaría conveniente que fueras, siempre y cuando a ti te guste. Para este video recibí aproximadamente 100 colecciones, evidentemente no puedo poner todas en un solo video, si no me va a tardar como 5 horas, entonces pues escogí solamente 10 de manera aleatoria y pues vamos, vamos a empezar. Y empezamos con la colección de Adrián, tiene un Ori en 3 estrellas, tiene un Fossil, tiene un Brattleboro, tiene un Seiko SNK809, tiene un Invicta Pro Diver, tiene un QIQ, tiene un Casio Royale y tiene un Crono Tissot, me parece que este es el Quickster, no estoy seguro, en todas las colecciones que vienen, si la gente no me puso exactamente el modelo, pues es muy probable que no me sepa el número de referencia. Empezamos con una colección balanceada, donde tiene piezas deportivas como lo es el Invicta Pro Diver, tiene una pieza resistente como es el Casio Royale, tiene una pieza ya suiza que es el Tissot y tiene pues uno formal que es el QIQ y un poquito el Brattleboro. ¿Qué me gusta de esta colección? Me gusta que es muy, muy notorio que el Fossil y el Brattleboro fueron los relojes que detonaron esta pasión, entonces aunque el día de hoy no valgan mucho, ni económicamente ni orológicamente, se ve que ahí empezó y de ahí fue aprendiendo. Pero sobre todo, cada colección de hecho voy a decir mi reloj favorito, mi reloj favorito definitivamente es el Ori en Tres Estrellas. Marca el inicio de este hobby de que Adrián empezó a coleccionar y me parece curioso porque estoy casi seguro que cuando empezó con este reloj no sabía que en realidad era bueno, entonces qué mejor que empezar con un reloj que años después que ya le metes investigación y todo, resulta que es un buen reloj. Entonces eso está muy, muy bonito, muy padre y como dato curioso, el QIQ y el Casio Royale no se les hacen medio conocidos. ¿Pudieron haber pasado por este canal? ¿Pudieron no haber pasado? No sé, ustedes juzguen. Vámonos con la segunda colección y es la de Anthony. Entonces aquí tenemos un cronógrafo Citizen estilo militar, luego tenemos dos Orient Rey, uno completamente negro en PVD y el otro en color azul. Tenemos un Invicta Pro Diver en dorado, totalmente dorado. Tenemos un Seiko pues SKX 007, un Citizen Vintage, me parece que ese es mecánico. Hay un reloj digital que no sé cuál es. Tenemos un Crono Seiko, el Casio Calculadora y un Orient Bambino. Primera cosa que me gusta de la colección es que a pesar de la variedad, tiene ese Casio y me gusta que todas las colecciones tengan al menos un Casio o un G-Shock para que sea como ese reloj del que no te puedes preocupar cuando lo traigas puesto y puedes hacer absolutamente lo que quieras. Entonces ese es el primer punto positivo. Se ve que le gustan mucho los Divers, pero no por eso dejó de lado el tener uno formal. Entonces el tener un Bambino y esa versión en específico me gusta el que tiene, ya que tiene las mancillas azules, pues se me hace que lo balanceo bien, aunque sé que su gusto sean más relojes deportivos. Y por último, ese Invicta todo dorado me encanta. No precisamente porque sea el mejor reloj del mundo, sino que tener algo ostentoso sin serlo, como que algo divertido, algo que inevitablemente devoltees a ver. A veces no para bien, tal vez a veces para mal, pero me da gusto, me da gusto que tenga un reloj así. Un reloj que estoy seguro que cada vez que se lo pone tiene una gran sonrisa en su cara. He visto ya varias veces para el canal traer justamente ese Crono, pero el que tiene la Esfera Celeste. Entonces si ese fuera la versión que tuviera Anthony, ese sería mi preferido. Pero como no lo es, entonces me voy por el Seiko SKX007. Luego tenemos la colección de Jesús. Este tiene un Orient Bambino, un Omega Speedmaster. Tiene un Seiko SKX007, un Seiko Tortuga Paddy, un Orient... Me parece que es un Mako XL. El Longin creo que es un... No sé si es un Hydro Conquest, me parece. El Hamilton Morph, uff. Y un Seiko Paddy Solar. Ese tampoco estoy seguro del modelo específico. Muy buena colección de Jesús. Ya mezclamos japoneses con suizos, que estoy seguro que él comprende perfectamente que un suizo te da bastante historia, te da bastante calidad, te da bastante renombre. Y los japoneses te ofrecen también, obviamente, mucha historia, pero más diversión y más ciertos puntos que le vas agarrando el gusto, como tal vez la luminosidad excelente de Seiko, o la comodidad y la buena relación precio-calidad con el Orient. Entonces, creo que tiene una colección bastante balanceada. Uno de los relojes, o probablemente el reloj que más me llama la atención, es el Hamilton Morph. Ese reloj salió en la película de Interestelar, entonces es un reloj relativamente raro, para nada es común. Y hubo una cantidad limitada que venían con la caja original, que estaba hecha... No sé si era como de vidrio o de plástico, pero de colores. No sé si la tengas tú, Jesús, pero si la tienes, qué bonito. Es uno de los diseños más bonitos que ha sacado últimamente, Hamilton. Me encantan las manecillas estilo catedral. En mi muñeca se me ve algo grande, ya me lo probé, pero bueno, así como lo veo en el estuche, se ve precioso. Jesús, si estás viendo esto, dime en los comentarios, o estoy seguro que alguien más de ustedes sabe, ¿cuál es ese modelo de Seiko Paddy Solar? Me llama la atención. Pero bueno, no puedo negar que mi favorito y mi corazón, y ya lo he dicho en otros videos, es el Omega Speedmaster. Es un reloj al que aspiro, entonces muchísimas felicidades, Jesús, por tener una pieza de ese calibre. Y también te digo, sobre todo, felicidades porque una vez que llegas a ese nivel, todavía nos es posible disfrutar gamas más bajas. Tal vez me gustaría que tuvieras algún reloj digital, algún Casio o algún G-Shock para ponerte más despreocupadamente, pero pues tal vez para eso usas o el Mac OXL o el SKX. Entonces, pues bueno, puede ser que ya lo tengas cubierto, solamente una recomendación. Tenemos ahora la colección de NFT-RR, él no me puso su nombre. Tenemos dos Casios MTP, el primero es el 1302 y el segundo el 1381. Un Invicta ProDiver, me dice que es de edición limitada, yo lo veo bastante normal. Dime por favor, NFT, ¿qué es lo que tiene de limitado? ¿Qué es lo que lo diferencia? Tenemos un Casio A178W y uno bastante particular, que es el Didun Design. Primero que nada, el Didun Design me causa mucha curiosidad, entonces felicito a NFT por, a pesar de tener marcas ya mucho más establecidas, como lo son Casio e Invicta, pues se decidió aventurarse y probar la calidad de un chino que sí, es una copia del AP Royal Oak y no es de esos casos que te puedo decir, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué gastas en una copia? ¿Mejor compre el original? Evidentemente no, cuando el original cuesta como 25 mil dólares, ¿verdad? Este estoy seguro que costó menos de 100. Entonces, ojalá, NFT, si estás viendo el video, por favor comenta qué tal te ha salido, cómo está la calidad de ese reloj, me llama mucho la atención y en general yo creo que si se ve bien y se siente bien, pues qué bueno que hiciste esa compra, es una compra que a ti te hace feliz y sobre todo, si alguien más la juzga por no ser un Ademars Piguet, definitivamente tienen que cambiar su mentalidad. En caso del Casio MTP 1302, que tiene el brazalete estilo Jubilee de dos tonos, me parece que, como tú lo dices, es un homenaje un poco más discreto, estilo Seiko y no copiándose descaradamente al Rolex Datejust, entonces me parece una decisión atinada y con justamente ese brazalete en dos tonos, pues lo haces un poquito más formal, entonces, excelente. Del Invicta, ¿qué te puedo decir? La verdad me gustaron mucho más de lo que pensé que me iban a gustar, cuando compré el mío lo usaba mucho y a mí en lo personal me gustó más que el Casio Duro o Marlene, entonces, bueno, esa ya será opinión mía. El Casio MTP 1381, uff, me comentas que le pusiste este brazalete genérico, me parece que viene en una correa de piel, entonces se le ve bastante bien, felicidades, parece que sí le queda o que venía de fábrica así, y con esta complicación del día de la semana a las 12 y el día del mes a las 3 en punto, perdón, a las 6, yo creo que es uno de los más elegantes que he visto, es uno de los que más me dan ganas de traer al canal, desde ahorita te adelanto, definitivamente es el favorito de tu colección. Respecto al Casio A178W, como venía diciendo, creo que es casi obligatorio tener al menos un digital del que nos podamos despreocupar en cualquier situación, este modelo no es precisamente de mi gusto personal, pero bueno, creo que completa y complementa bien tu colección. Ahora tenemos la colección de Jeffree, tenemos 4 relojes, tenemos un Tissot PRS 516 con el movimiento Powermatic 80, tenemos un Invicta Pro Diver en dos tonos con la esfera azul, el que hace pues obviamente alusión al Rolex Blue Sea, tenemos un Longines Hydro Conquest y tenemos un Seiko Tortuga Edición Paddy. 3 de 4 son Divers, entonces se nota muchísimo tu gusto en particular, el Tissot PRS 516 yo creo que es el más único que tienes o el más distinto, te felicito por hacer esa decisión, yo creo que le da un poquito más de variedad a tu colección, entonces me gusta, me encanta que tenga ese pedazo en medio de la esfera como con textura, las texturas a mí en las esferas me encantan porque a la hora de ver precisamente el tiempo en nuestra muñeca, te quedas observando y te quedas con la luz, viendo cómo juega con las sombras, entonces esa es una de las cosas que más me gustan. Y teniendo el Powermatic 80, pues es uno de los mejores movimientos que han sacado últimamente Tissot, ya han estandarizado para Hamilton, para Mido, para Rado, para todas sus otras marcas de Swatch, entonces excelente reloj. El Invicta como lo acabo de mencionar, un reloj divertido, un reloj que te hace despreocuparte de lo que tienes en la muñeca, y como lo digo, como es un reloj del que no te tienes que preocupar, yo creo que, como tú, yo escogería una versión más atrevida, tal vez no el que es totalmente negro y puro acero inoxidable, este en azul en dos tonos me parece perfecto. Estoy seguro que te sientes bastante orgulloso de tu Longin, y estoy seguro que la calidad contra esa Invicta y contra ese Seiko, pues es muchísimos brincos arriba, entonces te felicito. Personalmente no es tanto de mi agrado, creo que tiene demasiados componentes, tiene primero las rayas cada cinco minutos, y arriba tiene como los puntos, o creo que son, sí, son puntos. Después lo del bisel, como que está muy, muy llena de datos y de cosas la esfera, pero repito, mi gusto personal, estoy seguro que tú estás encantado con él, y Longin, ¿qué te puedo decir?, una de las marcas más longevas, una de las marcas que más récords tienen alrededor de la historia, y bastante, bastante respetable la pieza. Y termino con el Tortuga Paddy, no es la primera vez, o no es la primera colección en la que sale, pero yo creo que es un reloj que te divierte, es un reloj que te va a aguantar, estoy seguro que si te quieres meter al agua más, más profundo, tal vez no lleves al Invicta, tal vez lleves a ese Seiko, y además en la noche, o cuando estás expuesto al sol, y pasas a un cuarto donde no hay tanta luz, esa iluminación, estoy seguro que también te pone una gran sonrisa en la cara, entonces, en lo personal, yo creo que me quedaría con ese Seiko Paddy Tortuga, yo creo que a mí es el que más me gusta. Ahora tenemos una colección más vasta y de más alta gama, entonces vamos a empezar poco a poco, el primero es un Rolex Air King, tenemos un Omega Seam Master, un Mido Baronchelli, tenemos un Tacoyer Aquarazer, en la segunda foto tenemos un Seiko Cocktail Time, tenemos un Omega Planet Ocean, tenemos un Seiko no identificado, al menos por mí, ponlo en los comentarios Alejandro, café con una caja dorada, tenemos un Tacoyer Carrera, un Raymond Vile con corazón abierto, y tenemos un Hamilton Pan Europe. Y en la última foto, tenemos un par de Vintage, el primero es GP, Gerard Perrego, tenemos un Longines, tenemos un Fredericonstant cuadrado, de corazón abierto, un Tacoyer Formula 1, un Panera y Radiomir, un Fredericonstant con el segundero pequeño, tenemos el último, es un Hamilton, y me parece que tenemos otro Hamilton Crono, no alcanzo a diferenciar, sí, me parece que los últimos dos son Hamilton, uno Crono, y uno solamente con la manecilla de la hora y el minuto. Aquí definitivamente ya estamos hablando de otros niveles, incluyendo el Rolex y varios Omega, varios Tacoyer, el Mido, yo creo que está muy bien balanceada, me gusta que tiene estas, primero como que estas piezas, entre deportivas, casuales, simplemente para el día a día, que son las primeras cuatro, después tiene como que unos un poquito más formales, pero no tanto, y los últimos si son formales, formales, me llama mucho la atención el Gerard Perigo, vintage, creo que es uno de los más bonitos, y también el Longines, esos dos yo creo que son relojes muy especiales, y probablemente tienen una gran historia, dentro de tu colección, el Panerai, no había visto ninguna colección con Panerai, entonces, una decisión muy distinta, muy característica, y regresamos a lo mismo, me gusta mucho que aunque tienes ya muchas piezas de gama alta, todavía tengas varios Seiko, sobre todo el Seiko, el Cocktail Time, que es uno de mis favoritos, una de las esferas más elaboradas, con ese guilloche que juega con la luz de manera hermosa, y pues está por abajo de los 400 dólares, me parece, entonces, ese fue lo que más me llamó la atención que tuvieras, a pesar de tus altas gamas, que aprecies ese, me gusta mucho esa parte del coleccionismo, no hay que discriminar, y cuando llegamos a un cierto nivel, todavía podemos voltear hacia abajo, y tener bastante felicidad de esas piezas de gama, pues más baja, entre comillas, aunque Rolex no es de mis marcas favoritas, si uno de mis modelos favoritos de esa marca, es el Explorer, entonces, tu Rolex Air King, se parece muchísimo al Explorer, Explorer 1, obviamente, pero en versión azul, y con el brazalete, y estimo que el tamaño de ser de 34, o de 36 milímetros, yo creo que es uno de esos relojes, que puedes usar, todos los días de tu vida, hasta que te mueras, porque, yo creo que no va a estar fuera, de lugar, en ninguna situación, si lo tienes que llevar en la playa, tiene relativamente buena resistencia, me parece que 100 metros, si lo quieres hacer formal, le pones una correa de piel, y también queda perfecto, y pues la calidad de Rolex, que no te va a fallar, absolutamente, nunca, pues yo creo que, es mi favorito, definitivamente, el Rolex Air King,